Estimados estudiantes, bienvenidos a la asignatura Nivelación de Química. La asignatura está compuesta por cuatro sesiones de aprendizaje, con una duración de ocho horas lectivas, donde contarás con actividades de autoaprendizaje para explorar y fortalecer tus conocimientos adquiridos de manera autónoma. Química es una asignatura obligatoria y transversal, ubicada en el primer ciclo para todas las carreras de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Ciencias de la Salud. En virtud de lo anterior, la relevancia de la asignatura reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de reconocer la estructura, las propiedades y transformaciones de la materia a través de resolución de problemas. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes Al finalizar la asignatura, serás capaz de reconocer, los aspectos generales de la constitución y comportamiento de la materia en sus fases fundamentales, así como su interrelación con el medio a través de la resolución de problemas. Los temas a desarrollar en cada sesión son Sesión 1. La materia Sistema de unidades Notación científica Sesión 2. El átomo Estructura Configuración electrónica Números cuánticos Sesión 3. Elementos químicos Tabla periódica Enlace químico Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos Sesión 4. Reacciones químicas Balanceo de ecuaciones Relaciones de masa Soluciones químicas En el desarrollo de la asignatura se empleará una metodología activa que promueva tu aprendizaje autónomo. Para desarrollar cada actividad de aprendizaje, deberás utilizar, revisar e interactuar con los recursos educativos dispuestos para ello, tales como lecturas, videos, presentaciones interactivas y autoevaluaciones, que te permitirán medir tu avance en el curso. La evaluación es permanente y verifica el logro del resultado de aprendizaje y contenidos de la asignatura. La escala de calificación es de 0 a 20. La nota mínima aprobatoria es de 11. Tendrás que desarrollar cuatro autoevaluaciones, siendo la distribución de los pesos, por cada autoevaluación, la siguiente. Autoevaluación 1. Tiene un peso de 25%. Autoevaluación 2. Tiene un peso de 25%. Autoevaluación 3. Tiene un peso de 25%. Autoevaluación 4. Tiene un peso de 25%. En la asignatura cuentas con materiales propuestos que te ayudarán a lograr las competencias esperadas. No te olvides de revisarlo. Autoevaluación 4. Tiene un peso de 25%